Es el día de la fibromialgia, para visibilizar esto, para tomar conciencia, para ver por dónde anda nuestra atención hacia esta enfermedad, para ver qué tanto nos ayudan desde las obras sociales y los especialistas. Fibromialgia es el tema de hoy en este minuto aquí en Cada Día. Y estamos con dos mujeres que han venido al piso a contarnos con su testimonio cómo es convivir con fibromialgia. Están con nosotros Graciela Montenegro y Silvia Delgado. Ambas, Graciela y Silvia, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Buenos días. Gracias. Buen día, buen día. Gracias por estar. Silvia, yo empiezo por preguntarte, ¿no? ¿Cuándo fue que te encontraste con esto? ¿Cómo fue que el diagnóstico llegó a vos? ¿Y qué camino empezaste a recorrer? Dolores. Dolores por todos lados. Injustificados. Lógico, pero si alguno dice, bueno, me duele una pierna, voy al traumatólogo, no tenés nada. Radiografía, andalflebólogo, voy al flecólogo, no tenés nada. Me duele el estómago, no tenés nada. He pasado por todos, todas las especialidades. Me han hecho todos los estudios. He demorado unos cuatro o cinco años en todo ese proceso. Sin saber qué es lo que tiene. El insomnio, que no te deja dormir. Las piernas inquietas. Hasta que un día me encontré con una doctora que me dijo, dejá de andar con una carpeta así, tenés fibromigalgia. Yo no sabía ni lo que era. Entré a averiguar, a preguntar y aparte me dijo, andate porque esto no tiene cura. Ajá. Y toma analgésico. Empecé a averiguar, a preguntar, encontré un grupo de fibromialgia a Mendoza. Sí. Fui a las charlas que daba el grupo, ya me uní, ya fui parte. Pero el hecho de que me llegan, tenés fibromialgia, es una enfermedad que no tiene cura. Quiero preguntarte, cuando recién manifestabas o expresabas el malestar en el cuerpo, ¿qué tipo de dolor? ¿Y en cualquier lugar del cuerpo? En cualquier lugar del cuerpo. ¿Qué tipo de dolor? ¿Punzante, continuo, de a ratos, cuando te tocabas? ¿Cosquilleos? Te da entumecimiento, te da calambres, te da dolor, te da ardor, te da picazón. Por ahí estás. De todo. Porque es de todo. Porque es el sistema nervioso. Entonces, todo el sistema nervioso llega a la cabeza y ahí es donde se equivoca. Ahí es donde está la falla. Empieza a dar señales equivocadas y vos decís, me duele acá. Y no, te duele ahí. No tenés nada ahí. Es la cabeza. Entonces, no hay remedio que diga, o un estudio tampoco. Porque no hay ningún estudio, ni análisis. Y para mejorar la calidad de vida, ¿qué te dicen los profesionales, neurólogos, seguramente reumatólogos? ¿Qué es lo que te dicen para tratar de convivir con eso? Como decís vos, que debe ser tremendo. ¿Qué haces? Primero empezamos con medicación. ¿Tipo analgésico, tipo para el dolor? La pregabalina, que es como para el cerebro, para epilépticos. A mí no me funcionó, o sea, me hacía más daño. Claro. Entonces, solamente los analgésicos. Lo que a mí particular, no es que diga que a todas, a mí me sirvió la psicóloga. Porque te enseña a vivir con el dolor. Mirá qué importante esto. Claro. En tu caso, Graciela, ¿qué sentís? ¿Cómo lo llevas? En mi caso, hace ocho años que me diagnosticaron, yo viví ocho meses con dolor en todo mi cuerpo. Gracias a Dios, tengo un marido ejemplar que me acompañaba todas las noches porque no dormía. Tenía agotamiento hasta que caí internada con un ataque de pánico. Y ahí me vieron varios médicos en un hospital privado de Mendoza, ¿no? Y ahí me dijeron, lo tuyo es fibromialgia. Porque a mí, donde me tocaba, me dolía todo. Y empecé un tratamiento con un reumatólogo, que él es especialista en fibromialgia en el mismo hospital. Pero por más que estemos en tratamiento, esta enfermedad nos va trayendo otras consecuencias, otras enfermedades como la de los intestinos, la presión, porque el corazón es un músculo que es hipertensa crónica. A raíz de eso me dio dos ACV de mi panza. Si usted la ven, es los músculos de... No me acuerdo, perdónenme el nombre. Se me estresaron tanto que se rompió la malla que uno tenemos que contiene. Y los músculos se unieron, me tienen que operar para volver los músculos a su lugar. Y es tanto el dolor como el día martes, que yo por más que esté medicada, porque estoy muy bien medicada, tengo brotes. Y me tienen que llevar al hospital y ya está sentado porque tengo medicación para el momento inyectable. Pero no salgo de la crisis. Entonces, llego al hospital y ya es la segunda vez que me ponen morfina para acalmar mi dolor. Y sí, yo no quiero más usar morfina. Porque aquí vamos a llegar el día de mañana a usar que yo lo que me siento bendecida, les quiero aclarar, muy importante esto, el acompañamiento de la familia, del marido y los hijos y de las obras sociales, que es lo que estamos pidiendo. Ahí está. En ese punto yo quería preguntarles, Silvia, ¿se sienten realmente contenidas, acompañadas por la acción de la obra social cuando van a plantear que el diagnóstico dice fibromialgia? Primero, la fibromialgia no existe como enfermedad legal. Vos no podés presentar en tu trabajo un certificado que diga que tenés fibromialgia. Sí te atienden, obvio que te atienden, pero hay todavía médicos que no saben lo que tenés. Yo, por ejemplo, pasé de la obra social al PAMI y ya tenés que volver a explicar todo. Tal vez la doctora que te toca no sabe bien, te dan antidepresivos y la doctora de cabecera no puede recetar antidepresivos, tenés que ir al psiquiatra y volvés otra vez aquí y allá. Entonces lo que se necesita es un centro, un lugar donde te atiendan todo, donde sepan lo que te dijo la psicóloga, lo que te dijo el reumatólogo, lo que te dijo un especialista, una persona, un médico que sepa bien llevar la fibromialgia para que te medique. Todas somos distintas. Ninguna tiene los mismos síntomas, ninguna le va igual. Ahora, al no estar considerada como enfermedad, digo, ¿no? O sea, no hay un remedio propio, es lo que vos decís. ¿Se la pasan tomando analgésicos? Digo, a eso voy. ¿Qué te receta un médico? Digo, eso, te manda un psicólogo, después vas a un psiquiatra. Pero claro, no hay una cajita que diga contra la fibromialgia, no existe. No hay una investigación que diga de dónde surge. ¿Cómo te van a dar un remedio si no se sabe de dónde viene? ¿Y falta información en ese sentido en los médicos? ¿Falta información? ¿Ustedes sienten con todo este devenir tanto de tiempo? Yo estoy en tratamiento con reumatólogo, neurólogo, psiquiatra y psicólogo porque soy una suicida. Me quise suicidar porque llegó un extremo para la pandemia que yo me sentía inútil porque yo soy chef y no podía trabajar por mis dolores. Y hay médicos que vas y te dicen, sos enferma de la cabeza, no existe la enfermedad. Si existe, le digo, la enfermedad la tenemos. Y entonces, ¿qué te queda? Irte y buscar otro médico que crea en la enfermedad. Y es lo que yo les quería decir, que gracias a Dios, yo tengo una obra social, aparte del apoyo de mi marido, tengo el sindicato de petroleros privados de Cuyo y Boreal, que quiero que en Mendoza y toda la Argentina imiten a Tucumán porque Boreal pertenece la casa central a Tucumán y allá está hecha ley. Ellos tienen ley y cuando yo empecé a presentar papeles de remedio, que son carísimos, me citaron el sindicato y la obra social, me dijeron, usted tiene fibromialgia, nosotros la cubrimos al 100 porque Tucumán está la ley y nosotros acá no está, pero a usted la vamos a hacer crónica. Y a mí me cubre todo el tratamiento y los remedios que soy una bendecida porque salen más de 100 mil pesos los remedios que yo tomo. Es muy fuerte lo que estás diciendo, que te hayas querido suicidar porque no encontraste contención en su momento, porque no hay respuestas, porque no se sabe, porque... Es muy difícil las 24 horas del día, los 365 días del año vivir con dolor. Gracias a Dios, me agarró mi marido, llegó de trabajar a tiempo, pero te agarra esa angustia, en la mañana te sentís agotada por más que esté medicada. Y esto que te pasa a vos, esta contención de estas obras sociales, ojalá sea para con todos, porque nos vida... Para con todos, eso que por favor que vean y copien lo que hizo Tucumán y se abrió del país, dijo, esta gente está sufriendo y la vamos a hacer ley. Silvia, ¿qué falta para cerrar la nota? La media sanción, ¿qué falta? Yo estuve en la legislatura el día de la media sanción de senadores. Lo que lloramos ese día por haber logrado eso y después se estancó. Ay, Dios. Claro. El proyecto está, falta la otra media sanción. Falta la media sanción de diputados, es lo que pedimos. Bueno, por eso les queremos agradecer muchísimo el testimonio. A vos, Graciela, a vos, Silvia, porque entendemos que de esta manera... Visibilizando. Claro, visibilizando, pudiendo tener el testimonio en primera persona de quienes padecen, en este caso, de fibromialgia, todo lo otro debiera aceitarse, acelerarse y no dejarse de costado y tratarse y decidir sobre esto. Gracias, Silvia, gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Pero yo con 55 años ando con un carrito, un andador de cuatro ruedas, cuando yo trabajaba y manejaba y todo, para que vean hasta dónde llega esta enfermedad. Más que claro. Y les quiero acompañar a la distancia, mandarle, porque están pasando un mal momento familiar, Liliana Torrico, una promovedora de la ley de hace muchos años, y a Claudia Tomaceli, que ellas están fuera del país por problemas familiares. Perfecto. Silvia, Graciela, muchísimas gracias y que salga la ley y que tengan todo el apoyo que necesiten. Antes que se vayan y cambien los diputados, por favor. Que se vayan con la ley hecha. Los diputados, por favor. Gracias por su testimonio. Gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto. Gracias, gracias, gracias. Todo el amor para ustedes. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Hasta pronto.